Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amnesia Reverse. Y continuamos donde lo dejamos. La verdad no tengo idea de dónde estamos. Recuerden que en el video anterior llegamos a una especie de dimensión mundo paralelo. Donde en cualquier momento podría salir Cthulhu. Cthulhu, como quieran llamarle. Y aquí estamos. Así que sin más preámbulos, imagino que hay una especie de puzzle que hay que resolver acá. Si habíamos visto esta cama. Y todo lo demás. ¿Se prende esa cara? ¿Habrá sido así la cara de las personas? Si es que le podemos llamar personas. ¿O habitantes de este lugar? A ver, por parecer esto lo podría tomar. Ok. Ah, ya. Esto actúa entonces como una especie de llave, pero... No siempre, porque entendería que si esto lo acerco acá... Se activa. Pero parece que se requiere una fuente. ¿Pero cuál es la fuente? ¿La energía? ¿Será esa lucecita? Parece que fueran esas luces. Ok, quédate ahí. Me imagino que ahora puedo abrir esta puerta. Ok, todo muy misterioso. No queda nada más que explorar por acá. No me queda otra puerta que abrir en este lugar. Esto parece una puerta. Se podrá abrir... Ah, esto no lo habíamos visto antes, o sí. Ah, como les decía. ¿Se podrá abrir con el... ...aparatito este? No, no hay indicio de que se puede abrir bajo ninguna circunstancia esa puerta. No, ya. Al parecer el único camino posible es por acá. Ah, la gran preocupación, gente, es que no tengo idea si en este lugar estamos solos... ...o no. Ah, cosas rotas. Aquí puedo interactuar con esta palanqueta. Ah, bien. Obviamente algo tengo que poner ahí. No sé qué cosa. Estas son como taquillas, ¿no? Un adorno nomás. Claro, por ahí tenemos que utilizar el mecanismo de Anticitera, pero... ¿Cómo? ¿No son estas cositas que se iluminan, o no? ¿No? Es que algo tiene esta cosa. Oh. Ah, ahí está. ¿Qué fue eso? Ah, fue un... ...turagno, simplemente. Ahí está. Esto hay que ponerlo entonces acá. Pero se está cerrando todo, what? Ya, pero al parecer habría que meter algo acá, como baterías, a ver. Así que me imagino que si saco la bola, todo se va a volver a abrir, ¿cierto? Sí, qué bueno. Ya, pero a ver. No veo como baterías o algo acá, salvo que esta cosa que está gest... Que tiene algo, ¿vieron? Tiene como un poder. ¡Ah! Ahora, si me preguntan en qué rayos se abrió, no tengo la menor idea. Déjalo ahí. A ver, devuélvete. Tal vez haya un caminito por acá. Ya, 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 ya. A ver, ve, 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 ve. Estoy como analizando y entendiendo la situación. Olvidélo, no entendí nada. O tal vez sí. What the fuck? Say, what the hell is this? Oh, what the fuck? Señora, ¿está bien? Se mueve aún, no sé si está viva o esta cosa la está haciendo... Ah, ¿puedo mover eso entonces? There was a white sun at the great gate. It tore the air and the land. A corruption of living flesh cruels from the hole in the world and turns all to ash and rust. The control stones have turned against my kindred. Shaping them into floating wraiths of nightmare. The city falls. I am to blame. My companions took my formula. Some to use it to destroy the Vitae at the gate. Others to infect the Vitae pipelines and end the suffering. The gate has indeed fallen, but catastrophically. Unleashing energies beyond belief. Still the factories scream. We have failed in the worst of ways. It is my duty to stay at my post. To see if I can find means to end it. I have no choice but to use the Vitae. An ocean holds the great empress to life, so a meager portion will suffice for me. If any find this record, know that I was the traitor Keita. Alchemist. Apprentice to Tamaku. Forgive us our folly. It has taken me many, many rises. In the gaps between my work for Tamaku, but finally it is done. I have a formula which is in sympathy with the pulse of the orb. I can provoke the symptoms of the red flesh and with it will come destruction. Channeled through the Vitae network. This might be the answer we seek. The answer we seek? Like Sean Connery hablando. Bien, no podemos leer esto. Otro registro más. Temaku's early experiments with the orbs summoned an entity, a creature, that scarred the world with its passing and wreaked utter destruction. The scar took the form of living, pulsating flesh. I have studied the orb and I now know why the scars appear. I believe I can make use of the same perturbation to achieve our own ends. Me imagino que eso terminó muy mal. Ok, otra tableta que no puedo leer. Oh, what the fuck, ¿qué es eso? ¿Era la criatura de la cual hablaba en las tabletas? ¿O los registros? Ya, parece que no hay mucho que hacer acá, ni que tomar. ¿Esto está iluminado? Oh, wow, wow, wow. Ya, esa será una de las baterías que podría tomar o poner allá. Voy a mover a la vieja acá, no me queda otra. No, 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 no. Sí, creo que matamos a la vieja. Pero espero que no se mueva, si no, realmente me voy a asustar. Ah, pero no nos puede perseguir si le quitamos esto. A ver, ¿tú qué ataca? No sé si es correcto que vayas todo acá, pero ya imagino entonces que tenemos... Estas cosas van ahí. Exacto. Bien. Ahora, la bolilla. ¿Es correcto que se cierre todo? ¿Y ahora que tengo que presionar el botón? Ok, tengo que ordenar los símbolos, supongo. A la izquierda, ese símbolo hacia abajo. Al medio, ese símbolo... Pero sí el mismo símbolo que está acá. Ah, este es distinto. Este tiene un círculo arriba. De hecho, esos dos son los mismos. A ver, qué bueno es donde los dos sean los mismos. Es como un tridente. Podría ser... Ah, espera mi cerebro. Lo tengo, pero como que no lo tengo al mismo tiempo. A ver. Ay, pero se va corriendo. Bueno, ahí calzan los símbolos. A ver. Ahí está. Este con S no calza. ¿Ahí calzan todos? Un botón. Ok, ahora me imagino que puedo ir para allá. Voy a sacar la bola para... Podría irme para allá. Esa es la ciudad. Y el doctor. ¿Qué? ¿Cómo se puede ser? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¡Me voy alto! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¿Me acanimos de anti-sitera? No veo nada. Estoy jugando. ¿Es pantalla de carga? No, estoy jugando, estoy jugando. ¿Qué? Ahí está el feto, otra vez gigante. volvimos a 2001, diciendo el espacio. ¿What? Bien, que tan seguro sea esta niña aquí en medio de la nada. ¿Qué estás haciendo, pequeño? Uno y uno. Sí, pero ¿qué es uno y uno? no responde, niña tonta. Alice can't play. Alice can't play. Alice is gone. Don't worry, mama. I'm here. No. Entonces Alice está muerta Y ahora nos muestran una foto de Alice muerta Qué juegazo Por lo general Ningún juego suele mostrar niños muertos Bueno, entonces ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿Y dónde vamos a salir ahora? No No, 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 no You're so much bigger This can't be real Wake up Wake up, Tessie Oh, God Oh, God, Mother Mary What am I going to do? No Come on Come on Pull yourself Together Growry ¿Qué es eso? Eso no es humano, ¿sí? Tal vez es un humano momificado Esto es una calavera común y corriente ¿Y dónde estamos? Imagino que volvimos al mundo real ¿Qué es eso? I'm so heavy This feels like Six months More Oh, God Cerillos Fósforos Como quieran llamarle Bien Buenas para mágicas No las puedo frotar para salir de acá No sé qué no puedo moverme Ah, tengo que sacar las piedras Claro, yo quería Pasar por ese pequeño agujero Esto no es un sueño Esto realmente No es un sueño Más antorchas para acá Para aprovechar el cerillo Aquí hay una Excelente Y bueno No hay mucho más por acá No puedo interactuar con esto Pero más eso sí puedo Cerillos Qué bien Ahora sí puedo explorar Ya que tenemos un poco más de iluminación Nada por acá tampoco Bien Esto se ve como roto Puedo romperlo con una piedra Al parecer sí Sí, había una escalera Y yo Me lancé Próximamente Probablemente se me quedó el feto ahí Ah, no, no, no Sigue dentro No, por favor Que no hayan enemigos acá Antorchas, antorchas Ok, ok Ok, ok La guagua quiere hablar Mecanismo de anticitera Pero acá no hay nada Como Ya Ahí hay cerillos Así que vamos a encender Todas las cosas Que podamos encender Por acá Antorcha, antorcha Hay otra antorcha Ya, sí Y hay más cerillos El juego me está regalando ¿Cuántos tengo? Ya 10 de 10 ¿Para qué me voy a volver A buscar los otros? Mecanismo de anticitera Ok Ni se va bien nada Si puede haber alguna cosa fea Al girar en cada esquina Gente Entonces nos estamos acercando Al laboratorio De alguna manera Entiendo entonces Que estamos en un lugar Donde se convergen Las realidades O los universos Por eso tenemos Estas rocas flotando El mecanismo de anticitera Funcionando Bien Aquí imagino Que regresamos Al mundo Del laboratorio Ese Es normal Que esto esté rojo O que estaba rojo Cerró Ahí están Momias raras No lo sé Dime tú ¿Qué? ¡Wow, wow, wow! ¡WTF! ¡No! ¡No sé! ¡No veo por dónde voy corriendo! ¿Qué? Tengo que bajar acá ahora ¿Quién me atacó? ¿Era la cosa fea No se abunde? Mira un alacrán Escorpión No tengo ganas de explorar Gente Simplemente me quiero Largar de acá Ay, ¿por qué Prendí el cerillo? Ay, pero Un lugar trampa No hay mucho que hacer acá Ok Necesito prender Más lucecitas Velas Por favor Pero ¡Ah! Prendí las tres con una Y algo acá para Poder Una antorcha Esto Bien, bien, bien Perfecto No, nada Nos queda por acá ¿Cuál es la cosa fea? ¿Cuál es la cosa fea? Esa cosa roja fea Me está dañando Voy a seguir corriendo Porque la música Me está indicando Que me está persiguiendo ¿Cierto? Ya, pero baja más rápido Por favor Ok, vamos, vamos Nos dejaste la guaba botada ¿No? Bien No, había dos caminos No sé por cuál Ay, me equivoqué del camino Ah, no, no Vamos bien O no No sé Ajá, pero Córrete para allá No, me agarro Me agarro la cosa El feto, el feto ¿Por qué sale eso? Eso es flashback Pero mira Puedes correr un poco más rápido Sí, con seis meses ahí Con la guaba gigantesca Ay, se me acabó Se me acabó el El aceite ¿Esa no era la puerta Del laboratorio? Entonces la niña no murió La pudieron llevar al médico O al menos no murió En ese momento Ah, ¿qué quieres guagua? ¿Qué quieres feto? No puedo creer esto ¿Qué si me quedo aún más grande? Ya Tenemos un puzzle Fijémoslo como están los demás Como por ahí O sea, tú hacía una locura Hasta ahora Hasta ahora Así que Es lo menos loco Que podría existir Pero de aquí vine, ¿cierto? Sí Me da miedo estar en esta cosa Como jaula Bien, entonces A todas luces Hay que buscar algo Que está faltando Hay muchos caminos Gente, hay muchos caminos A ver Dígame que esta puerta No la puedo abrir Sí, la puedo abrir A mi desgracia La puedo abrir No, está cerrada Así que Qué bueno Ah Ya Hay que encontrar Dos de esos Conos O pirámides Y ponerla una ahí Ahí ¿Cómo rayos? Ponerla ni idea Pero Es lo que falta Se dan cuenta O a todas luces Es lo que yo creo que falta Habría que poner una allá Y otra allá Ya Al menos Tenemos una idea De qué es más o menos Lo que está faltando Ahora Dónde conseguirlos Ahí El problema Esto está pegado No puedo moverlo Ni más allá Ni más acá Ahora el lugar Me da la sensación Que es un lugar tranquilo Que no va a pasar nada malo Por la música Ya por aquí vine O por acá Vino ¿Por dónde? Por acá no había venido Family friendly Family friendly Acampamento Humano Un gorrito de explorador ¿Cuántos cerillos tengo? Ocho Ahora tengo diez Una pipa Y una carta Preámbulo Mientras escribo esta memoria Mi gran empresa Está a punto de concluir Este mismo umbral Me ha iludido a los miembros Que ha iludido a los miembros De nuestra hermandad A través de ciclos Está a punto Justo delante de mí Y yo Thorstein Harvard Tengo a mi alcance Las llaves para abrirlo Qué gran belleza Qué generosos paraísos Puede haber detrás De esta puerta Seguramente llevará A las profundidades Del Ártico A las estructuras Megalíticas de Brasil A cualquier sitio De nuestro mundo Pero podremos ir Más allá Las pruebas Las pruebas Han estado Ante nuestros ojos Desde la época De Adán Uso este ejemplo Intencionalmente Ya que Seguramente La historia de Adán Sea la adaptación hebrea De nuestra primera llegada Expulsado de ese jardín Del Edén A este mundo hostil Más allá de la puerta Está el jardín El lugar de nuestra creación Y yo seré el primero Desde Adán En Y bueno Y sacaba Entonces Estaba buscando Como una especie Del jardín del Edén Wow Profesor Creo que esta es Solo una parte De una construcción Más grande Los archivos Se refieren a este lugar Como puerta Pero Si no me equivoco También hablan De otras puertas Y hay un símbolo Que interpreto como Cultivos o cosecha Quizás esté relacionado Con lo de semilla O tal vez nosotros Seamos las cosechas Mayo de los 39 1839 Tenía razón Y es un trago amargo Un mitreo Y dentro de él Un orbe Y ahora el imbécil De mi ayudante Lo ha destrozado He enviado el orbe A mi ayudante Con Brennenburg Quizás se pueda rescatar algo ¿Y ahora qué me queda? Una puerta aquí Tengo Vitae Pero no tengo ningún orbe Y no he descubierto nada De lo que Brennenburg Llamaba el relicario Del viajero Pero está claro Que este lugar Forma para Fuerte de algo más grande Estas salas No son el lugar De descanso final De la Gran Reina Diga lo que digan Las leyendas Esto simplemente Esto simplemente Es una radio De una rueda ¿Qué sostiene el buje? La del radio De los círculos De las circunferencias Abdullah Khaled asumirá Las obligaciones De Daniel Comenzad la excavación De los túneles Laterales Laterales De inmediato Derriba los muros Romanos Si tienes que hacerlo Son irrelevantes Investiga cualquier cosa Que sea de antes De la época romana Si hay más marcas Como las de la habitación De la jaula Quiero saber más sobre ellas Si hay algún registro Grabado o señal Que se parezca A un amuleto O un bersalete Quiero saber más sobre él Si hay alguna piedra Redonda de cristal No le toques No le toques Su pena de muerte Pero llámame de inmediato ¿Eh? ¿Aceite? Se me acabó Todo el aceite ¿Cierto? Con las corridas Que tuvimos Y siempre es mejor Llamarlo cargadito O más o menos cargadito Cámara de resonancia Etherea Ajustes Sala del portal Control de enfoque ¿Qué estamos? ¿Qué vamos a llegar A la Ethereum De acá De Indiana Jones And the Infernal Machine Calet Lo más importante Es hacer una copia completa Y precisa De los símbolos De la sala de los pilares Dedícate a ello Quiero que esté terminada Para cuando me levante mañana En especial Presta atención Al símbolo Que he etiquetado Como semilla Creo que es el orbe de cristal Que estoy buscando Si me proporcionas pistas Sobre su veradero Recibirás una buena recompensa A ver Semilla No hay nada Que diga eso Más cerillos Ya tengo muchos Y Tenemos toda una exploración Por acá Esto se abre Una puerta Ah Hay que poner Estas cosas De electricidad Ahí ¿Esto se abre? No Al menos no por ahora O tal vez abrir Cuando pongamos Lo que tengamos que poner Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La guagua La guagua Little one Y por acá no hay nada más ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, dejo una mancha de sangre Sí, dejo una mancha de sangre Ah, pero qué le pasa ¿Qué le pasa a este feto? Ah, pero qué le pasa a este feto Es otro camino que nos lleva a las profundidades Más todavía de lo que ya estamos Pero bueno gente Eso lo averiguaremos en el próximo video A ver dónde nos lleva a ese oscuro lugar Si les gustó este episodio Recuerden suscribiros al canal Síganme en Twitter Síganme en Facebook Síganme en Instagram Síganme en todos lados Y comparte el video con tus amigos Para que todos puedan Conocer una dimensión paralela Donde hay una vieja conectada Con una manguera en la boca Y básicamente La matamos Que estén bien Nos vemos Chao Chao Chao